¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es mano! ¡Están pidiendo una mano! ¡Hay una mano! ¡Hay una mano que está apareciendo! ¡Va a ir! ¡El disparo! ¡La falló! ¡La termina fallando Julio César Fuch! ¡Ataque a Luis García! ¿Qué balón va a hacer para...? El penal, señoras y señores, clarísimo, contra Tabó. ¡Estamos muy listos porque saben que va a ganar en velocidad! ¡Ese contra cura! ¡Míralo! ¡¡Que le pasa a Cavalini! ¡Mira les va a hacer el tercer, ya! Se le metieron todos! ¡Mirá, mirá! ¡Saltó! Pero antes, escucha tu cuerpo. Cuidado. El jeza apoyando a Jorge Sánchez, que no midió bien. ¡Servicio! ¡Gol de Rayados! Ahí está apareciendo en una pipia tremenda de Jorge Sánchez. ¡Vamos a ver si sí! ¡Penal! ¡Penal! Y hoy cobrando el penal que puede matar este partido a favor de Lecaxa. Y viene el silbatazo y Ángel Sepúlveda. ¡Hágala, señor! ¡Venga, tío! ¡Llegal! Un carnet único. Va a venir el cobro de pelota parada. Esto es el equipo de Rayados. ¡Uy, lejos de la zona de Rangel! ¡La suelta, Rangel! ¡Gol! ¡De Rayados! ¡A como Reyes aprovecha! ¡Esto es el futuro! ¡Esto es el recorte sobre Sebastián Saucedo! ¡Cambio de perfil! ¡Mete centro la peinada! ¡Diquígel con la cabeza! ¡Y la pelota que revienta la base del poste! ¡Él sabe lo que acaba de fallar para Gallos Blancos de Querétaro! ¡Cierto! ¡Venía una jugada peinada por su compañero! ¡Pero aparecía solo! ¡Y Pedro Antonio Flores! ¡Va a ir a la área! ¡Ya viene Lucero dentro del área! ¡Lucero, Lucero! ¡El árbitro que es penalti! ¡Bien! ¡La última jornada con posibilidad de Riquilla! ¡Bol! ¡A lo Paneca! ¡Reaccionó Chabron! ¡Y alcanzó a meter el manotazo! ¡Increíble la que se acaba de perder! ¡Bol! ¡A lo Paneca! ¡Va a venir el servicio! ¡Al área con oportunidad de remate! ¡Gol! 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 ¡Servicio! ¡La pelota dentro del área! ¡El control de cruce puede dar la vuelta! ¡Se apoya el disporo de Antonio! ¡La desvía! ¡Gol! 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 Sobresaliente el guardameta Maxine, que le puede acostando hacia la derecha y rechazando! Sobre el Stinch está Ian, dejando el balón para Rubes, ¡conecta bien! ¡Estido Blado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esta sí, mi mamá no me lo va a creer! Canelo por piedad, esa era nada más para empujarla, para tocarla al fondo de la mano. El campeón está muerto, el campeón está muerto, gol de Monarca, autogol del capitán, autogol de Sanzido, autogol de Carlos, en el último minuto, que descanse. El asumió Osvaldo González. ¡De Toluca! Esto está para la foto, como estoy ahora. ¡Le va a pegar por el more! ¡Porque no! ¡En dos ocasiones, señores! ¡Figura gigante! ¡Nahuel, seguimos 2-1! El marcador para terminar caminando, pues batallando todavía el equipo local. Ni se le atira a las manos. Mete, fue el centro, la pelota en el rechazo, cuidado, autogol de Noronha. Increíble. ¡Un gol! 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 Golazo, golaaaaaa. Golazo. Sí, sí, sí. Le pegó Indurbe con Abel Marejo. El empate. Mandarlo a penaltis. Va a venir el Chaca con el servicio de manos. Se levanta. Cuidado, se lo desviaron a un gol. Autogol de Bruno. ¡Auto gol de Bruno Valdés! ¡En el saca de manos! ¡Increíble! ¡Es una locura! ¡Lo empató Tigres con un accidente de Bruno Valdés! ¡La peina la pelota Jiménez! ¡Y nos vamos a ir a los penaltis! Increíble, la última jugada del partido. ¡Suscríbete al canal!